Las desigualdades de género se originan históricamente en base a una diferencia biológica, pero se profundizan en muchas esferas de la vida de las personas, en las instituciones públicas y privadas y en la sociedad en general. La violencia de género, una de las manifestaciones más claras de estas desigualdades, en muchos casos se ha naturalizado y se justifica socialmente, por lo que resulta fundamental analizar y enfrentar esta problemática, que en su expresión más extrema y brutal puede tener como desenlace el feminicidio. Al ser un problema multicausal, debe ser abordado académicamente desde diferentes análisis, de una forma multidisciplinaria. Te invito a conocer más ingresando a nuestro blog, blogposgrado.ucontinental.edu.pe